Legend of Dragon Se nos ofreció un camino nuevo Un camino que no investigamos Porque yo no estaba completamente seguro Si era opcional o no, pero realmente no lo es Es un camino que Lleva al mismo lugar Que si vamos ahora por la derecha Solo que nos saltamos unas cuantas cosas Ahora lo vais a ver, el camino terminó Justamente aquí Aquí justamente, vale Pues memorizar esta pantalla, vale Porque ahora otra vez la vais a volver a ver Cogiendo el otro camino que dejamos a medias Pues se llega también aquí Con lo cual estos dos caminos pues llevan al mismo punto, vale Solo que el que hemos hecho anteriormente Pues lleva al combate contra el viraje Y el otro camino pues lleva simplemente Bueno, es un recorrido más fácil Vale, más fácil sin luchas contra jefes Combates aleatorios como mucho Pero bueno, si hay cosas importantes A ver un momento, voy a cargar Voy a cargar otra vez Para que empecemos este el principio Por aquí Vamos esta vez Vamos a ver Vale, esta pantalla Si lo llegamos a ver ¿Verdad? Llegamos a ver las plataformas estas De colores Y ahora hay que hacer aquí Una especie de acertijo Que no es ni mucho menos difícil Simplemente hay que pulsar X Al situarnos Pues delante de estos De estas plataformas, vale Sin que nos toquen estos tipos Por supuesto Que si no Como veis el combate salta, vale Pero bueno Vale, a ver A correr Venga Vale Se quitan los sellos Como veis Son cinco sellos Si no me equivoco Que equivalen a las cinco Plataformas que hay aquí ¿No? A ver Meru Que nos cuentas Es verdad Este debe ser El mecanismo para quitar eso ¿Verdad? ¿No hay que ser muy listo Meru? Pues si Pues venga Ya lo tengo Y yo Dark Hace media hora tío No hay que ser un lince ¿No? Para saber esto Venga A por el siguiente Vale Nos quedan tres Venga Dos Están justo por aquí arriba Joder Como saltan tío Venga hombre Como saltan tío Que hijos de puta Este me da a mi Que me voy a pillar Ya verás Vamos 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 Dark Vamos Vamos A ver quien puede más Vamos Eso es Bien Vea libre Sencillo ¿Verdad? Nada que Decir acerca de esto Bueno Pues venga Sigamos Bien Ahora Atención a esta pantalla Que vais a ver Porque hay bastantes cofres Especialmente Dos de ellos Que son bastante importantes O uno Creo que eran dos Pero bueno Uno de ellos Se cree importante Porque contenía un objeto Que es Bueno Repetible Es justamente el que está A ver Fijaros arriba Lo veis el cofre Que está ahí Es el que contiene Un objeto repetible Chicos Que era Aumentar potencia Si no me equivoco Vamos a cogerlo No os olvidéis de cogerlo Porque no se puede obtener De ninguna otra forma ¿Vale? Si lo dejáis aquí Pues No sé si luego Podréis volver Pero en fin Para evitar eso Lo cogemos ahora Y ya está ¿Qué es este? ¿Verdad? Sí ¿Y qué hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? Pues Bueno El propio nombre lo dice ¿No? Aumenta la potencia De un personaje En tres turnos Más potencia Ahí veis Vale Así que Y se puede utilizar En todos los combates Una sola vez Eso sí Como los que ya tenemos Repetibles Así que Bueno Uno más ¿No? Para la colección Encima Es de vital importancia Muy importante Así que Sigamos A ver si por aquí Hay más cofres Epale Mira por donde Nivel 5 Chicos Con el dragón de Dark Último nivel Y otro nivel más Con Albert Vale Aumento de dragón Por partida doble Con Dark Y con Albert Muy bien Con Dark Última habilidad Del dragón Dragón ojos rojos Y con Albert Nada Bueno Perfecto Ya tenemos el límite máximo Con Dark Chicos Muy bien Eso indica que Bueno La cosa avanza ¿No? Con los dragones Vale Nos ha aumentado El respectivo PM también 80 80 a 100 80 a 100 Cada nivel De dragón Pues aumenta 20 puntos Vale 20 por 5 100 Así que Bueno Mejor ¿No? Ya tenemos el último Nivel de dragón Con Dark Muy bien Vamos a cambiarle Otra vez a este añadido Y con Albert Pues también Último Bueno Penúltimo nivel Nivel 4 Vale Bueno Muy bien La cosa avanza Perfecto Chicos Pues sigamos A ver Por aquí no hay nada Vamos por aquí a ver Sí Aquí abajo hay un cofre Vale Vamos a ver Cómo llego a él Cómo llegamos a él Dark Cómo Llegamos a él Así De Simple Vale Hay que ser rápidos Ahí Chicos Pulsamos aquí Varias veces Para que Llega el salto Y bueno Puedo llegar a esto Aplastamentes Esto aparentemente Es un arma Vale Pero no sé Para quién era Creo que era para Albert Me parece A ver No Para Dart Me parece Equilicua Perfecto Vale Nos aumenta 8 puntos Más de De fuerza De ataque físico 26 A 34 Y no está Un efecto Confunde al enemigo Con una posibilidad Dada Vale Muy bien Otro objeto Más importante Vital Importantísimo Aunque ya no sé Si esta arma Supongo que sí Porque es un arma Cualquiera Y como tal Se podrá comprar En cualquier tienda Pero En fin Ya que estamos aquí Nos ahorramos incluso De comprarlo Mejor Bueno Pues sigamos Vale De que os suena esto Esto es lo de antes ¿Veis? Este camino Lleva exactamente Al mismo lugar Que si cogemos El otro Camino Tras matar al viraje Chicos Como veis Vale Con lo cual Bueno Yo creo que compensa Incluso Coger los dos Vencer al viraje Dar su media vuelta Y cogerse el otro camino Tal y como hemos hecho En este capítulo Y en el anterior Para que así Todos los cofres Que hemos cogido Vamos Los dos cofres Pues Estén Con nosotros Y el viraje Pues muerto Y ahora Voy a saltar a este combate Que me lío hablar Y no paro Vale A ver Bueno Esto lleva una sala Un poco Misteriosa ¿No? Vemos que ahí brilla algo Pero Mucho cuidado Antes de tocarlo Intentar poner Porque viene un combate Un poco difícil ¿Vale? Contra un jefe Que ya es obligatorio Por supuesto Ya forma parte de la historia Así que Bueno Volver a cambiar armas Con más daño Chicos Porque este jefe Como digo Es bastante difícil Y bueno Puede complicarse ¿No? Equipar en dart El arma que hemos conseguido Aplastamentes Y bueno Si es posible Pues llevar también El nivel del dragón Al máximo ¿Vale? Porque este combate Se va a hacer un poco largo La verdad A ver No sé si aumentar Más potencia con dart Meterle algo más De fuerza Como es esto Por ejemplo Pulsar a poder Vale Venga Bueno Pues allá vamos Vamos a ver Vaya que chulo tío Este objeto ¿No? Como brilla Brilla con mucha intensidad Es el cetro bloqueador De dragones Vaya Justo lo que buscamos O sea Importante Pero no va a ser tan fácil Cogerlo ¿Verdad? Lo parece muy impresionante ¿De verdad podemos Traducir al dragón divino Con esto? Con esta mierda Vale Está claro ¿No? Aunque sea un objeto pequeño Esto puede hacer Vamos Un caos El poder de este cetro Ha tenido Encerrado al dragón Divino Más de 10.000 años Toma ya Miranda Entiendo Entonces Cuando usamos esto La defensa del dragón De la capital Perdón El dragón divino No tendrá nada que hacer ¿Verdad? Así es Pero venga Dejaos de chachara Y vamos No me sea discotillas Joder Vale O sea No está claro El tema ¿No? O sea Cogemos esto Si es que llegamos a cogerlo Y encima Luego después No va a ser tan fácil Reducir al Al dragón divino Joder tío Pues sí que va a estar Complicada la cosa A ver vamos Cogerlo ya una vez Se va a oxidar Tío ahí El objeto de la luna Hola Hay un centro bloqueador Que nos Es de vital importancia Y vosotros aquí Hablando de gilipolleces Tío ¿Queréis cogerlo ya? Venga Venga hombre Nos van a dar las uvas Coño Mira ahí viene Ahí viene Vale Está bien Lo cojo Lo cojo o no lo cojo Ya es mío Venga Meru Tú que puedes volar Venga Sin miedo Vamos Que no muerde Aúpale Vamos ahí Tira fuerte Venga ahí No sale Hostia Claro como va a salir Joder tío Tenía truco eh Como os he dicho Joder Bueno Típica musiquilla de combate Contra jefe ¿No? Pues Vamos allá A ver ¿Qué tenemos? Gran joya Eh Vulnerable Si os fijáis Al viento Con lo cual El dragón de Albert Pues viene Vamos Cojonudo ¿No? Así que No obstante Vamos a empezar Con Dart Con dragón A ver Joyita Despacito Vamos a ver Que sé que tú Eres un gran rival Vamos a ver Vamos a lanzarle una magia La magia que hemos obtenido antes Esta Fuerza 175% A todos los enemigos PM80 Venga Vamos a ver Esto es como Digamos Un ataque especial El último ataque De cada dragón Vale Es la hostia Vamos Cambia hasta el escenario Tío Es brutal Estos ataques Me encantan Vamos Cometelo Vale Bueno Daño un poco Mediocre Para gastar tanto PM Tío Para ser la última habilidad Bueno No pasa nada Seguimos con Albert Con Albert Si podemos lanzar Una magia de viento O directamente Convertimos en dragón A nuestro pequeño Albert Que va a ser que si No podemos utilizar Por ejemplo Este que hemos obtenido antes Más potencia Pero No Pasamos al dragón Venga Bueno A ver Vamos Vale Viento 100% Individual Perfecto Habilidad Importantísima En este combate Quizás Bueno Podría haber convenido más Utilizar Lo de más potencia Que hemos cogido antes Al principio Del combate Contra Albert Y utilizar con él ahora Esta habilidad Pero bueno Bueno Eso si ya vale Daño un poco Importante Casi 800 Vale Centro Bloqueador de dragón Nos quita El dragón Con lo cual Este jefe Tiende a esto Precisamente Chicos Vale A debilitarnos Tanto ataques físicos Dragones Incluidos Y mágicos En este caso Nos ha reducido La fuerza del dragón Y las defensas Así que mucho cuidado Porque ahora Empieza lo difícil Vamos a lanzar una magia Venga Una magia Si O esto No Vamos a esperar que Albert se quede sin dragón Y ya está Vamos a ver Ataque Que puedo usar contigo Pequeñín Vamos a ver Esto por ejemplo Venga Vamos a ver Nos puede bajar Incluso el nivel Si nos baja el nivel También nos baja Evidentemente Todas las defensas El ataque Así que mucho cuidado Porque eso ya Puede hacer bastante daño Vale Una magia A ver Que vas a usar Ala ¿Dónde vas tío? ¿Dónde coño vas? ¿Qué te has fumado? 1800 ¿Tío? ¿En serio? A tomar por culo Dark Macho Joder Nos ha quitado más de la vida Que tenemos con Dark O sea Ojo al lato Hostia puta tío Esto sí que paga fuerte Venga Unas plagarias Vamos a dar Arriba No te hundas 1800 Tío Que pasada Vamos a ver Vale Vale No sé yo si utilizar Yo creo que sí No Con Albert Vamos a usar esto Así reducimos más el daño 1800 1800 tío Que es Joder Que bestia tío Vale Venga A ver Otra magia Como me quite lo mismo tío Me suicido A los tres Última hora Hostia tío Hostia Vamos a ver Vale Vale Bueno Un ataque un poco más flojo ¿No? Más flojito Perfecto Bueno más flojo Pero tenemos la defensa A la mitad O sea que sería el doble daño Serían 600 Más o menos de media Así que Mucho cuidado Porque Uf A la mínima nos manda a la mierda Ya lo veis A ver Venga Con Albert Más potencia Con Rose Vamos a curar un poco A Dart Vale Venga A ver Ah vale El efecto de bloqueo del dragón Acaba Vale Bueno Todas las estadísticas que nos Nos ponga En plan malas Pues Tras un tiempo se van Perfecto No me acordaba de esto Fijaros Perfecto Perfecto Más ventaja entonces Vale Bueno Eso está mejor A ver Ahora nos baja el nivel ¿Verdad? O que me bajas O que me haces Que coño vas a hacerme A ver Baja el nivel Cinco A cada uno Cinco niveles Y seguido de una magia Tío Que cabrón Bueno Vale Está en amarillo Bueno Está en amarillo Vale Pues Como Albert Es el más fuerte Que está en el grupo Venga Más Agilidad Esto del nivel Que nos ha bajado Evidentemente Como es lógico Es en este combate Vale No significa que Nos haya Bajado cinco niveles En todo el juego Eso es obvio Es en este combate Solo Luego ya eso Desaparece Chicos Aunque yo lo pensé Fijaros La primera vez Que luché Con él Y me hizo esto Pensé que Al acabar el combate Tenía cinco niveles menos Pero no Estaba exactamente igual Me asusté y todo Joder Eso que es Mala espina Eso Te curas Tío 1300 Hostia Vaya Sabes jugar sucio Hostia puta Tío Pues toma Que te coma a los leones En la oscuridad Con los lobos Joder Vaya mierda Magia Tío Venga Esta casi a punto Vamos Ya no creo que le quede mucho Vamos allá Venga Ya te he quitado más De lo que te has curado O casi A ver Ataque de luz Otra vez Vamos a ver Vale Eso ha dolido Hostia Eso ha dolido Un poco Está en rojo Venga Nos la jugamos Sin Aumentar la vida Rose A ver si te mato ¿Te mato? No te mato Y te quito menos Joder Venga Rose Toma No nos dejes Vamos Arriba Otra magia Tío Arrows Encima Nada Clem Por culo Arrows Ahí se va a quedar Muerta A ver Vamos a ver Que ya Está en rojo Pero nos está Complicando Nos está Complicando El cabrón Vamos Venga Tío No te me resistas Si vas a morir Igualmente A ver Ahora nos baja más nivel Ah no Cinco igualmente Bueno Bueno Lo único bueno de esto Es que tenemos con Albert Si no me equivoco El casco leyenda Que contra magias Pues iba muy bien Ya sabéis No sé si estaba puesto Con Dark o con Albert Sí con Albert Porque como veis Ha fallado Vale Y de lo contrario Si no hubiese fallado Pues le hubiese quitado menos Pero en fin Venga Último golpe Vamos allá O eso espero Vamos ahí Vamos ahí Vamos Clávale La espada A la mierda La lanza Muy bien Lástima que Rose No reciba experiencia Pero bueno Mejor Vamos a repartir Para Dark Y Albert Vamos a ver Lo que nos está Que nos dejas 9000 Que rica tío Experiencia Para Dark Toma Para Albert La mitad 4500 Nivel 26 Y 25 con Albert Aumentamos también con Hatchel Con Meru Con todos en general Yo creo No menos con Rose Sí Bueno Pues ahora ya tenemos Este cetro Conseguido Supongo No creo que haya más Obstáculos Parece que no Venga Ven a mí ¿Dónde te lo guardas Dark? Lo coge y desaparece Tío Que te vas Un bolsillo oculto Algo Que te mide 5 metros Tío Hostia puta Que bueno No sabíamos Que hubiese un guardián Pues ya lo sabes En fin Venga Ya es nuestro Así que Vamos a volver Chicos No sin antes No sé si Campear un poco El equipo Que va a ser que sí Vamos a Como estaba antes Vale Perfecto Muy bien Sigamos Por aquí Vale Me estoy fijando Que hay un objeto Hay un cofre Que no se llegó a abrir No sé si Ahora se podrá llegar A él Pero va a ser que no Va a ser que no Tío Esto lleva directamente A la salida Bueno ahí se va a quedar Bueno ahí se va a quedar Chicos Vale Porque El objeto que contenía En cuestión No era importante No era tan importante Como los dos Que hemos cogido antes El aumentar potencia Y el otro El otro arma Eso era una simple Una simple magia Me parece Vale Pero bueno Pero bueno si lo podéis coger No sé Cogerlo Nunca está de más Tampoco Llevar un objeto de más Ya sea magia En fin A ver Que pasa Que pasa Dart Hostia Eso huele mal Ese es el dragón divino Hostia Es muy pronto Además No se ve nada ¿Verdad? Falsa alarma ¿O no? Hostia Pues si Está ahí tío Vale Se dirige a Deringrado Hostia La cosa empeora A escapar A correr Vámonos Vámonos Cagando Hostias Ahora empieza Lo bueno Eh viejete ¿Qué ha pasado tío? ¿Has visto al dragón divino? ¿Has salido Pitando Hacia Deringrado? Si mira Aquí está Mi bolsillo oculto Que mide más que yo Si pero el dragón divino Ha huido Ah vale Venu cállate tío Si no te las transporta Hasta allí Mejor Joder Venga Vamos Concéntrate Venga Acumula energía Vamos ahí Joder Vale A ver ¿Qué coño hacéis? ¿Qué? ¿Ha fallado esto? ¿Qué clase de antepasado eres tú? Maricón Vamos No interrumpáis A la antepasado tío A ver ¿Qué? Ah ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos? Hay cosas para comprar Pero bueno vamos a dejarlo para otro momento chicos que al ver si no nos corta la cabeza Por no acudir a a salvar a Sana así que venga el otro polvo de estrellas es que como no hay mucho que investigar porque no nos dejan más bien porque ya lo cogeremos vaya Bueno, eso de que se ha ido no se yo, eh Puede volver En cualquier momento, pero bueno ¿Cómo que el próximo? ¿Hay más ataques? ¿Ese dragón mortal va a venir otra vez? La onda mental que envió el dragón divino Hacia el palacio de cristal era una Masa negra y sin fondo de odio Así, obviamente, no creo que lo haga por Diversión Pues no sé, vamos a verlo Si está a salvo o no Vaya hostia la ha metido, tío Joder Madre mía, para no despertarse, tío Madre mía, esta Miranda, vamos, da hostias como panes, tío Joder ¿Y qué hay de sana? ¿Sabéis algo de ella? ¿Ha muerto o sigue viva? ¿Se la ha llevado el dragón o la ha dejado ahí? A ver Eh, Wink ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Estoy bien, tranquilo, Dar La hermana Miranda me ha dado el tratamiento Vaya El cuarto de sana No está, tío, ha desaparecido ¿Y cómo lo sabes? Ah, sí Muy bien Gracias A ver Hola Aquí mucha luz, ¿no? Hostia, tío Eh, apagar la luz ¿Qué coño es esa luz? ¿Qué ocurre? Sana ¿Has encendido tu dragón? Apágalo Apaga el chisme Que no veo Ahí está Está viva Vale, vale Soy yo ¿Puedes entenderme? ¿Qué ocurre? ¿V anciana? Sal á Vale, bueno Parece que todo el mundo está a salvo No ha habido ningún herido Perfecto Ah, sí, esa luz ¿Qué coño era esa luz? Vamos a ver, cuando he llegado parece que esto Fuese aquí una discoteca Con mucha luz ¿Qué era, Sana? ¿Qué coño hacías? Vamos a ver Está reconstruyendo los hechos ¿Te encuentras bien? A ver Y ya está, eso es todo Vaya mierda de reconstrucción Joder No me he enterado de nada, tío Hostia puta ¿Quién soy? Buena pregunta ¿Quién coño eres, Ana? Vamos a ver ¿Qué escondes? ¿Qué escondes en tu alma? ¿Quién es tu alma? ¿Quién eres tú? Se ha desmayado Pero se está de pie, tío ¿Qué forma tiene esta tía de desmayarse? Se está de pie ¿Cómo se desmaya así? Joder, qué bueno, tío Haberle ha dejado caer, hombre A ver si se rompe el bordillo Con su cabeza ¿Me estás pidiendo que me quede, Tart? Con Sana encima Está aquí medio moribunda Lo siento, pero no tienes licencia Para venir con nosotros Así que Te quedas aquí Punto, no resistes Puta Vale Bueno, sigo flipando Como Sana se desmaya de esa forma ¿No? Es increíble, tío Gracias No 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 ¡Gracias! Meru se piensa que esto igual es una cita, ¿no? Una cita en vez de... Un rescate, tío Joder, con Meru Tan impertinente como siempre, tío No sabes qué hacer, ¿eh? Para ligar con Dart En fin No desistas Meru, ¿alguna vez? Dart será tu amante ¡Qué puntualidad tan increíble, ¿no? ¿Y cómo te hablo? Eso no es difícil, sana No es difícil hacer algo mejor que tú, hija Vale, venga, a ver, sana, estamos solos ¿No te apetece un besito? Un besito curativo, dáselo, Dart Joder, tío Qué malo eres Vale, a ver Reunión ¿Qué hacemos? Vamos al monte de la montaña del dragón O de la tumba del dragón Muy bien, siguiente destino es ese, chicos Tumba del dragón Pero antes Antes de salir de aquí pitando Porque aquí ya no hay mucho más que hacer Salvo que coger un par de cosas Un par de cosas que van a ser mínimas, ¿no? Vas a coger solamente dos polvos estrella Que está uno en el trono De aquí del... Del sitio este Donde estaba la reina No sé si ahora se podrá coger Supongo que sí Y luego nos queda otro Que es el que estaba buscando antes Pero no... No ha aparecido Vamos a ver si ahora la encontramos Vamos a subir por aquí Entre toda esta mierda Vamos a ver Eh, el trono está libre Sí, parece que está libre, ¿no? Venga, así no me cuentes tu vida Vamos a ver Aquí está Vale, no está en el trono, chicos Está en el lado derecho Se ve que estaba por aquí cerca Pero bueno Más cerca que... El trono, pues Como veis Eh... Realmente está, ¿no? Está justamente aquí En estas En todo eso que está derruido Así que uno más Tenemos Tenemos cuantos 38 Si no me equivoco, ¿verdad? Sí Nos quedan 12 en total, eh Son 50 Así que ya estamos Muy, pero que muy A punto de llegar al máximo Chicos Al... A los 50 Así que vamos a por los siguientes Vamos allá A ver... Mira, aquí está ¿Veis? Está bien aquí este Hay dos Hay dos, como os he dicho En la misma... En la misma tela Y por si fuera poco Si os ha salido a poco Todo esto Todos estos polvos Hemos conocido tres Hay otro más Hay un cuarto Que está justamente En la posada Pero la posada No sé dónde cojones estaba Estaba aquí creo Donde estaba sana Sí, aquí está Vale, a ver Ahora Eh... Bueno, esta entrada Es, eh... Digamos, secreta, ¿no? Porque antes no estaba Antes estaba tapada Por unos... Unos obstáculos Y ahora, como veis Pues se puede subir, vale Y está justamente aquí O eso creo, vamos Igual no está aquí, ¿no? Vamos a ver Sí, ahí estés ¿Verdad? Vale Muy bien Nos tenemos todos Por ahora Muy bien Pues ya sabéis Tenéis que esperar A que el dragón divino Pues cause todo este... Este destrozo, ¿no? Este gran... Gran caos Para coger estos polvos Chicos No intentéis examinarlos antes Porque no vais a encontrar Una puta mierda Sinceramente, ¿vale? No sé si anteriormente Cogemos alguno Me parece que no Solamente es cuando Esto está aquí Completamente destruido ¿Vale? Y bueno, poco más que ver Poco más que hacer aquí Vamos a... Echar un vistazo En la tienda de objetos Luego la de armas Y poco más Objetos si me interesan Comprar alguno De curación Más que nada, ¿no? Porque estamos Tiesos, tío Venga, compramos Tres de cada Y listo Alguna magia también Vamos a ver Muy bien Y ahora La de armas Acordaros que Aquí teníamos La armadura leyenda Que era Bueno, como veis La defensa perfecta Del juego La que más defensa nos daba ¿No? Junto con el casco leyenda Pero Ya vimos que Bueno, era muy cara ¿No? Diez mil De dinero Pero bueno No os preocupéis Si no tenéis pasta Suficiente Inclusive Si no tenéis todavía El casco leyenda Pues más adelante Tanto venir aquí Como en el pueblo De Loan ¿Vale? Que es donde compramos El casco Chicos ¿Vale? En el disco 4 También se puede venir aquí Y en Loan ¿Vale? Para comprar esto Pues si estáis interesados En comprarlo Que yo Sinceramente Os lo recomiendo Os recomiendo mucho Que os adquiráis Con estas dos defensas ¿Vale? Con el casco Y con la armadura Pero bueno Vale Bueno No hay mucho más que ver Así que Vamos a salir Vamos No sé si Cortar aquí O llegar Al Al siguiente destino Y cortarlo ahí Pero bueno Lo dejaremos aquí En el siguiente capítulo Pues iremos hacia allí Y entraremos Chicos ¿Vale? Montaña del Dragon Mortal Creo que era O tumba del Dragon Mortal Así que nada Pues fin del episodio Espero que os haya gustado Como siempre Chicos Cualquier duda Ya sabéis En los comentarios Estaré pendiente Y nada Hasta la próxima